ni se siente cuando estamos hablando de una conversación entretenida entonces como decía lo que uno debe tratar de no cambiar es la esencia o sea lo que te identifica como vos como los que somos pero si ya el dinero las comodidades te empiezan a cambiar tu forma de ser de que ahora ya no te puedes vestir con una camisa barata con unos zapatos rotos y muchos de ellos tienen una cara sucia como nosotros vayan y todavía conservamos eso y muchos de ellos han cambiado la forma que si compran algo hoy no le dicen me le da rebaja no es que voy a ir su babal no me paga yo sigo siempre cuando es para mi si pero o sea igual que seco pidiendo rebaja sin más y después que van a decir de uno a miren antes se la picaba y miren ahora después tienen que volver a lo que quieran y otra cosa se acuerda como vivía yo pero ya las personas no piensan igual esa casa de adobe toda chaleña después si yo este me hicieron un proyecto por ser madre soltera era un cuarto ayuda ajá vaya ahora un ejemplo pongamos para mí donde yo vivo es una mansión un palacio porque yo que me iba a imaginar que iba a tener esa casa así pero ahora vemos hoy ahora como hemos cambiado los de la plaga no ahora si las vemos la casa de julano yo quiero una así que hacemos yo quiero una así no nos conformamos con lo que tenemos porque no lo conformamos siquiera que ya no lo mojamos que ya no nos caiga una gota de agua o si no queremos mandarle a agrandar más a la casa y hacer más cosas y a veces como tres o cuatro vivimos en la casa pero como queremos tener lo que el otro tiene o más que la demás persona ajá o más y aquí le digo yo aquel día a Pei creo que le dije mira papito yo le dije con la casa que tengo le dije más que suficiente le dije y yo otra cosa no le mando a arreglar allá mis hijas si quieren si no se conforman le dije con lo que tienen mandarle a arreglar más o qué le dije pero para mí le dijo no que yo voy a vivir le dije mi casa ahí está y para mí es mucho porque no me cae ni una gota de agua como antes yo vivía en la tierra las paredes cortadas casi del agua y una puerta que como así que antes cabía yo de lado se metía aquí de lado una pasita loca si hubiera estado conmigo todavía en este tiempo ya no cabiera jamás ni pago que estuviera muriéndose entonces eso vamos a que no nos conformamos con lo que tenemos es que lo que pasa es que a veces somos más desagradecidos porque a veces el cambio no está en tu vestimenta exactamente entonces como digo va viene un amigo de la gladi de hace 20 años que no la mira hace 15 años por ejemplo y viene y le ve la casa más bonita de como vivía con carro y todo pero él la ve y habla con ella y sigue siendo la misma persona humilde de la misma persona que no importa si no la miraba hace tiempo y le va a ofrecer que comer a no más viene a querer agua querer acá querer allá entonces que le van a decir wow o sea tenés tus comodidades pero seguís siendo la misma entonces pero si viene un amigo de hace 20 años y que no la mira hace 15 años y la gladi la mira todo indiferente porque tal vez viene todo susito y ella se cree superior ahora que le ha ido bien y empieza a no pues vaya que le vaya bien y así y siente rechazo va entonces que van a decir ah como ahora tiene ahora se la pica va antes como no tenía era muy diferente entonces por eso digo las comodidades pueden cambiar lo económico puede cambiar la forma de vestir de una persona puede cambiar pero si vos en tu interior seguís siendo la persona que eras antes la esencia no la has perdido lo que tienes que hacer cambiar también pues si pero esa es la mentalidad de cada quien y yo a los amigos le digo si ustedes pueden manejar yo como no puedo manejar ahí está el carro 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 va entonces entonces eso me refiero de verdad como digo la mayo y todo cambia situ cambia pero la esencia tuya no debería de cambiar debería mantenerse No, y a veces se ve bien feo de alguien que tenga tal vez un ejemplo, se hizo de tener un poquito de dinero y que ya quiera ver de menos a las personas y tal vez uno lo ha conocido de que no ha tenido nada. No es como que alguien que tenga sus cositas y sea bien querido por los demás. Cualquiera lo ve como una persona de admirar. ¿Tienes fijado el ejemplo que te he puesto siempre? Sí, sí. Un carnal de por ahí de que... Es que le dije que... Ah, que es monedado hermano si hasta de mal. Ajá, ajá. Y sacaba los pollos así, ve. 60 mil dólares para él no era nada. Me sacaba como que se sacaran 10 de la cartera. Y achicaba a todo mundo y medio mundo, incluso a mí en un torneo allá. Solo porque no le quise agarrar una cerveza, me iba a jampar un balazo. Si no me iba de ahí, así me dijo. Y me iba hoy pidiendo la corra a Anderman. Sí. Allá me pide Navarra un día a mí. Que venía, ni se fijaron que se recorbe a pedir. ¿Cuándo fuimos allá? Vaya, imagínate cómo quedó con la persona él que a medio mundo sigue de menos. Yo ahí pidiendo la corra. Por eso te digo que todo cambia. Así que hay que ser agradecido si Dios nos da la oportunidad de poder tener algo. Y nunca cambiar. Uno no sabe nunca dónde va a estar, si va a estar arriba o va a estar abajo. Así como su vida, de tu forma de ser, es con las amistades, más que todo. Porque a veces una amistad te puede salvar de cualquier problema que puedes estar pasando, tanto como económicamente como físicamente. Y otra, y no hay nada más bonito que la gente diga, hey, gulano de tal, tiene sus monedas. Y no hay nada de que ir a lo contrario. Es una persona que ayuda a los demás y tiene sus monedas y tiene un modo muy bonito. ¿Sabes yo por qué a veces me gusta compartir bastante con mi familia? Pollo, o les traigo pizza a que coman, porque antes no les podía dar. En eso sí gasto yo, mire, pero ya en gastar buena ropa o buenos zapatos de Adidas, Nayo, esas babosadas a mí sí, que no van conmigo. No ha usado el otro, ni siquiera lo ha usado en tres meses o más. Es como la GLaDi. pero entonces como digo tu estado económico puede cambiar en un momento pero pero tu forma de pensar o la persona como era antes no tiene por qué por qué cambiar si era humilde lo mejor es mantenerte humilde si exactamente es que la vestimenta no tiene nada que ver con la humildad nada entonces como digo pey siempre de mantener los pies sobre la tierra entonces como digo la mayeli ha cambiado todo en el canal la verdad que se ha cambiado hay momentos que nos hemos detenido y decimos vamos por el rumbo equivocado tratamos de poner un freno a muchas cosas que estamos haciendo y que sabemos que no lo estamos haciendo bien siempre hay momentos también para recapacitar y para recordar así como estamos recordando hoy y decir el canal el contenido del canal antes era más familiar era diferente porque no volvemos a lo de antes pues sí que esta niña me entonces entonces ajá exacto es que bueno yo siento que si no si no hubiera existido armando siento que no estuviéramos hasta donde estamos es que vaya cabal cuando yo me acuerdo que cuando estamos grabando comenzamos a grabar todos grabando y algunos en el teléfono entonces vaya hoy vamos vamos a hablar sobre eso pues el cambio el cambio de cuando se convirtió el convivio familiar de convirtieron los vídeos se convirtió prácticamente en un trabajo porque se convirtió en algo formal porque porque si si las cosas tenían que seguir bien habían que implementar reglas había que implementar horarios prácticamente para estar acá y por qué surgió eso como dijo nano porque al principio al principio es exacto la norma sabe decíamos vaya quizás ni había ni grupo y no que yo decía voy a entonces 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 decía va a venir jonathan vamos a ir al río el primero lo recuerda mal la la norma la la ave tal vez que el principio no estaba tan metida pero siempre venía hacerle compañía a la lidia la nayel y la jenny la gladys la laura quizás 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 saben de que de que en esos tiempos vaya decíamos vamos a ir al río pero hay muchos que tal vez algunos que se quedaban y no venían verdad entonces el canal obviamente comenzó a generar ingresos que que yo siento que anduvimos casi como más de ocho meses y no que más sin nada y por qué ahora que no nos paga nos quejamos y que por cinco dólares así con cinco dólares nos éramos felices por lo que hacían más car chile y allí estamos vaya entonces 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 cabal verdad surgió empiezo empezó a venir lo económico y a veces el dinero el dinero viene a arruinar las cosas lo que dice la nayel iba al principio lo hacíamos todo porque era una diversión porque era un gusto un reto tal vez a por dos dólares por cinco dólares y lo hacíamos entonces el canal el canal comenzó comenzó a generar ingresos recuerdo yo que los primeros que le empezaba a pagar algo de los ingresos era barrabás o sea el victor y la gladys fueron los primeros que y los demás venían porque había comida porque había tal vez había 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 comida porque íbamos arriba hacer una carne asada pues comíamos ahí este había 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 premio por algún reto que hacíamos cinco dólares hasta veinte dólares por por quien ganaba el reto entonces eso eso mira cómo se te ríe sí no tiene que venir a limpiar mañana entonces entonces luego viene 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 la parte de lo económico ahora el canal como como dije yo me doy cuenta de que de que si es una forma de ingreso una forma para 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 poder compartir con los que también son parte de lo que se hace entonces dije yo bueno si ellos van a andar grabando haciendo vídeos pues también tienen que tener una remuneración económica verdad entonces gladys gladys víctor pues prácticamente fuimos de los primeros con los cosas como personas adultas pues con los con los que se comenzó a hacer vídeos los primeros que salieron los vídeos la nadie y creo que también empecé pagando creo yo de los de primero pero creo que el primero fue nomás de víctor y gladi porque la nadie le tenía que como 12 años entonces para ese entonces entonces a ella creo que era nomás si hacía algo entonces debe en cuanto y así verdad pero pero no ajá también no estaba todo el tiempo aquí sino que la escuela y por ratito nomás venía